... ... ... ... ...debido al conflicto en Ucrania, finalmente las principales plazas del viejo continente han terminado con subidas de en torno al 0,3% ...y el IBEX 35 se ha notado en concreto un 0,36% y mañana arrancará desde los 10.462 puntos. Ha sido una jornada de idas y venidas, como decimos el IBEX ha llegado a subir un 1% pero también ha llegado a caer un 0,8% ...después de las informaciones llegadas desde Moscú sobre que el ejército ruso estaba llegando a territorio ucraniano. Pero lo importante es si estos movimientos bruscos en el mercado reflejan algo, implican algo en el IBEX 35. Responde el analista técnico de bolsamanía.com, José María Rodríguez, que dice que no significan absolutamente nada ...porque el selectivo sigue consolidando lateralmente. En su opinión, poco importaba que hoy se subiese un 2 o se cayese un 1 porque estamos consolidando, como decimos, además consumiendo más tiempo que profundidad. Y eso, apunta Rodríguez, siempre es positivo. ¿Por qué? Porque como en la vida siempre es mejor subir de forma ordenada porque los excesos en la bolsa se pagan en forma de correcciones. Esto dice el analista técnico de Bolsamanía y desde el punto de vista fundamental, en declaraciones a Reuters, Andreas Klenou, que es trader de Ungezfan, ha apuntado a que ve a Ucrania más como el provocador de pequeños sustos como el de hoy ...que la provocadora de una gran corrección. ...